Un parque temático en Estados Unidos tendrá como atracción principal el recorrido del día de la muerte de Lady Diana, así como lo escucha. Todos los detalles a continuación en Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. La modelo Kendall Jenner quiere literalmente echar de su casa a su media hermana Kourtney Kardashian, así como lo escucha. Kendall le permitió a su hermana mayor quedarse en su mansión después de que se vio obligada a evacuar su casa cuando los incendios forestales arrasaron los ángeles el año pasado, pero ahora se está cansando de las continuas fiestas diarias de pijama y quiere que Kourtney regrese de una vez a su casa. La madre de ambas, Kris Jenner, le dijo que sería lo ideal que se lo dijera en la cara y de manera directa, pero la estrella de la pasarela no quiere decir nada a su temperamental hermana para no tener una fuerte discusión. Keanu Reeves le confesó a Ellen DeGeneres que estuvo enamorado de Sandra Bullock cuando filmaron en el 94 Máxima Velocidad. Keanu Reeves hizo esta sorprendente revelación en el programa de Ellen DeGeneres, donde dijo Ellen le mostró un video del pasado mes de diciembre donde Sandra Bullock en ese mismo programa también reveló que se sintió atraída por Keanu Reeves. Él no podía creer lo que estaba viendo y escuchando y simplemente sonrió. Y un parque temático en los Estados Unidos tendrá como atracción principal todo el recorrido que hizo Lady Diana cuando falleció en 1997. La atracción se llama The National Enquirer Live y es la más nueva del parque temático. Los visitantes podrán ver en 3D los últimos momentos de la vida de la princesa Diana. Según su creador se proyectará y se verán edificios y todo en una presentación en tercera dimensión. Muchos han criticado este llamado juego macabro en un parque y lo han acusado de irrespetar la memoria de la fallecida princesa de Gales. Por el momento ni el príncipe William ni el príncipe Harry se han pronunciado sobre este polémico tema. Algunos consideran de mal gusto este tipo de atracciones ojalá de que no progrese. Yo me quedo hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener un corte de pelo o de barba de esos geniales puede ir a cualquiera de las 5 sucursales de Rufians. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice durante el fin de semana y quede de lo mejor. Hasta acá con los espectáculos, yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.